En esta oportunidad, el 27 de septiembre es el Día Internacional del Turismo y en conmemoración de ello es que nos vamos a sumar este sábado 24 de septiembre con una acción especial promoviendo las dos actividades principales que se hacen desde la Dirección de Turismo, que son el cicloturismo y el bus turístico. Esta acción especial que estamos armando y diseñando consiste en salir con las dos actividades el mismo día, este sábado 24, que vamos a salir desde el Paseo Jesús Mendía, desde acá nomás, a las 14.30. Vamos a estar compartiendo el punto de encuentro y vamos a encontrarnos luego en uno de los puntos de interés que va a tener en el recorrido del bus turístico, que es la estancia La Payanca. Y en el caso del cicloturismo, van directamente para ahí, es el itinerario que ellos tienen marcado. Lo armamos de esta manera, en principio, para poder compartir con el público de las dos actividades, que son bastante distintos, así podemos compartir entre todos y seguidamente para poder darle visibilidad a través del itinerario que se armó con el bus turístico a los distintos actores económicos que hacen a la actividad turística local. Vamos a visitar un alojamiento rural, que es esta estancia La Payanca. Vamos a estar también visitando, dentro del recorrido del bus, dos cervecerías para poder conocer parte de la producción local, de productos regionales que tenemos, que son la cervecería RAB y la cervecería Cábala. Ambos lugares nos van a estar brindando un recorrido de sus instalaciones, una mini degustación de sus productos para que la gente los pueda conocer. Y en el caso específico de la estancia La Payanca, vamos a compartir todos juntos una actividad recreativa con sorteos sorpresas, que son de la mano de emprendedores gastronómicos de la localidad y del partido de la Barría, con este mismo objetivo, de poder mostrar cuáles son los emprendimientos gastronómicos con los que contamos para que la gente pueda hacerse de distintas consumiciones y pueda ir a conocerlos y disfrutarlos. Así que bueno, esperamos poder contar con mucha gente, que con el ciclo tenemos la ventaja de que es ilimitada la cantidad de gente que se puede acercar. Y en el caso de bus somos un poco más acotados, somos 45 por los asientos disponibles con los que cuenta el micro, así que bueno, nada, esperamos poder contar con mucha gente. ¿A partir de cuándo uno se puede anotar para el bus turístico? A partir de mañana, miércoles 21 de septiembre, se pueden inscribir como siempre por medio del formulario online, que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales o en la página oficial del municipio. A las 10 de la mañana en punto se habilita el formulario y ahí ya directamente se pueden inscribir. En el caso del ciclo, arranca la inscripción también mañana a las 10 de la mañana, solo que bueno, queda abierta por este motivo que decíamos de que al ser ilimitada se pueden seguir anotando en el transcurso de los días. ¿La mayoría del público que se suma a este tipo de actividades es local? Sí, la mayoría del público es local y para nosotros un poco ese es el principal objetivo, es poder acercarle a los holabarrienses, el conocer cuál es la oferta turística en general con la que cuenta el partido, tanto de atractivos como hacemos con el bus turístico en general, digamos que vamos a conocer las localidades, museos y distintos puntos de interés y en esta edición específica cambiamos un poco más la visión para poder conocer a los actores económicos, los que están detrás de escena, digamos, haciendo al turismo en sí. Así que esa es la propuesta con la que se dio para sumarnos al Día Internacional del Turismo.